¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo programa de Larita Arte en mi canal de fileteado porteño Larita Filetes Hoy voy a traer una nueva propuesta para los chicos o también para los grandes Vamos a hacer algo, ¿saben con qué? Fíjense qué es lo que yo tengo acá ¿Qué es esto? Son diferentes maples de huevo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar hoy una rosita, ¿sí? Una rosa de cartón ¿Cómo la vamos a hacer? De la siguiente manera Yo acá tengo algunos que saqué de ahí de la hueve de cartón ¿Sí? Y lo primero que voy a hacer es esto ¿Sí? Recortarlo ahí y nos va a quedar estos conitos ¿Sí? Entonces Esto lo guardo para otra cosa Puedo hacer papel mallé o ese tipo de cosas, ¿sí? Y con esto, miren lo que voy a hacer Lo voy a dividir en cinco, ¿sí? Entonces hago esto así Hago esto ahí Ahí Sí Ahí Y ahí Lo mismo voy a hacer con El verde ¿Sí? Más o menos cálculo Que me queden Los pétalos Lo más parecido posible ¿Sí? Y una vez que tengo esto, aprieto Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente ¿Sí? Voy a En este caso, en esta verde Le voy a dar una formita más así Tipo En En punta, ¿sí? Porque me va a servir para hacerle después El El cabito a la A la flor ¿Sí? No sé si se alcanza A ver Yo lo estoy pegando Cortando así Medio A las apuradas Tendría que haber tenido uno Preparado ya para 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 ver este paso Pero Bueno, no importa Y me queda así, ¿ven? De la siguiente manera Esto lo vamos a reservar Porque va a ser Va a servir para la Y este Que es el rosa Lo que hago es darle una formita Así Más Redondeada A cada pétalo ¿Sí? Que es lo que me va a servir después Para la flor Bueno, yo en este caso Sí, acá ya tengo Fíjense Terminados algunos Y Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a sacar esto acá Pistola En coladora En coladora No Pistola Sí, en coladora se llama ¿No? Sí, esta Bueno Con esta Pistola de silicona Lo que voy a hacer Es lo siguiente La Voy a usar Cuatro De estos Voy a reservar ¿Sí? Cuatro de estos Y uno verde Entonces Voy a Doblar Dos pétalitos Ahí Más o menos ¿Sí? Para que se puedan Encastrar ¿Sí? Los primeros Voy a poner un poco De silicona ¿Sí? Y Lo voy a poner así Voy a ponerle A los otros Que quedan Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a apretarlos Ay, que quema Está caliente Esto Voy a apretarlos ¿Sí? Para que me quede ahí El pinpollo Entonces Voy a hacer A ponerle al resto También bastante silicona Apoyo Meto adentro ¿Sí? Y vuelvo a hacer Lo mismo Esto Lo voy Apretando ¿No? Vuelvo A poner ¿Sí? Y hago lo mismo Presionando ahí ¿Sí? Por último Lo voy a poner acá ¿Sí? Fíjense que Hago esto Y una vez que tengo Esto así bien apretadito Lo que voy a hacer Es ir dando vuelta Algunas De estas hojitas Como para darle un poco más De Realismo ¿Sí? Ven como quedan Y con esta que les dije Que reservamos Le vamos a poner Un poquito acá ¿Sí? Y nos va a quedar Así De La Siguiente Manera Terminada Las flores ¿Sí? Que nos quedaría así Con esta partecita Entonces bueno Después yo le puedo agregar Un palito Con papel crepe Y puedo ir armando Así varias De distintos colores Si aprovechando Que los muffles Vienen con Distintos colores Puedo aprovechar Para Para hacerlas Así que bueno Espero que Les haya gustado Que les haya servido Esta idea Que la pongan en práctica Que me cuenten A ver si lo hicieron Cómo salió Así que bueno Si les gustó El video Pónganle like Acuérdense De compartir Con sus amigos Y comentarme Nos vemos En el próximo Programa De Larita Arte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!